Vamos a volver a la sala hasta que el diputado Urrutia dé unas disculpas públicas. Él ha señalado de terrorista, él ha señalado que estos bonos que son unos aguinaldos, el diputado Urrutia no entiende que el Estado tiene la responsabilidad de reparar, de reparar las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Y en esto es importante que toda la oposición estemos acá firmes, hemos salido todos de manera espontánea, porque no vamos a aceptar este comportamiento al mismo tiempo en que el gobierno hace llamados a la unidad nacional. ¿Nos puede contar que la diputada Papel Agile también fue un poco descontensada? Por supuesto que la diputada Papel Agile, que también fue víctima de las violaciones a los derechos humanos, enfrentó al diputado Urrutia, cada uno de nosotros también lo hacemos desde nuestros pupitres, pero ella está muy afectada en este momento. Creo que lo importante ahora es que el diputado y también el gobierno que faltó asistir ayer, el gobierno sabía que nosotros íbamos a discutir esta reparación y no asistió y hoy día lo repara, nosotros nos enteramos por oficio y sobre eso el diputado Urrutia se da el lujo de hacer apologías a la violencia de la dictadura. Nosotros no lo vamos a aceptar como diputados del Frente Amplio, creo que es lo mismo que es la señal que han dado todos los diputados de la oposición.